I'm a savage, yeah, classy, bougie, ratchet, yeah, sassy, moody Tanto de los weekends, quiero una pastillita, ella la pone happy En lo oscuro cuando ella sorprende grita daddy, prende como Marley, mi lollipop su candy Me tienes enfermo y tú tienes la cura pa' mi Vitamina, balonina 6, with it, two, drop I was doing better alone, but when you said no I knew there was the end of it all, I should have stayed home Cause Marlene will let you go, am I falling in love with the one that could break my heart Que tu que yo, lo hacemos los dos, no quiero tener coro con esta situación Como si enteré su padre que se va a enterar soy yo Que tu que yo, tra, tra, que yo, que tu, tra, tra ¡Oye! ¡Doc, doc, 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 doc! ¡Doc, doc, doc! ¡Doc, doc, doc! ¡Doc, doc, 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 doc! ¡Doc, doc, doc, doc! ¿Oye? Aquí te va lo que te da lo que no hay a lo malo Ahora he subido a precios más mujeres tengo a diario Que les gustó todo caro, vamos bien la ley ¿Y si es un millonario te metes yo a Monterrey? Lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca Quiere acablarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota Tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Porque tú eres perfecta Sin el noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Se pone de parde porque quiere pot Porque quiere pot Y no te cogí, yo te cogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Tal bellaqueo Perdona que te llamando, es que estoy borracho Que tal si no encontramos, yo te propongo El mejor palpa de tu vida, ya bien tu captcha Queätonalmente para el dibujo Que soy pero Bad bad boy Bad 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 boy Y todas mis Autos guideline son de bad bad girl No bersenalí que no tenemos nada Y no tenemos nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!